Música Pero es un gran balón, alquibicón ladrón, y una palabra soña Rimaba tu cantar, con emoción triunfal, del bando ríen de arroja Pero empezó tu descadencia, cuando te dieron tanta ciencia Y hoy, recién agua en tu modal, dejando los barriales que te vieron hacer Ven, 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 atando, viendo que han cambiado Por el rincón dejando, por el alto lugar Llevo en mi alma un tanto, de un ayer feliz Cuando el puente marchó, del rabioso falló, que lloraba así Escuché un terreno muy mal tonado, donde fuiste mitad, de la dulce conquista Fue un barroco de rabal, prendida en el perital del barrio, en la cañita Pero esos tiempos ya pasaron ya ya, en París, de afán, cesá la viola Un rato de cabrero, un lágrimo de fulero, enturbiendo perdió Llevo en mi alma un tanto, de un ayer feliz Llevo en mi alma un tanto, de un ayer feliz Cuando el puente marchó, del glorioso falló, que lloraba así